Un paro sorpresivo en los servicios suburbanos sorprendió este mediodía a miles de pasajeros. Nos vamos a ir a la terminal Río Branco con Lucía Betancur. Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Para ti y para todos exactamente, los trabajadores del transporte suburbano se declararon en alerta y desde las 10 de la mañana de esta jornada comenzó un paro sorpresivo, como bien indicabas, y que está transcurriendo y algunos de los servicios se van a estar reintegrando luego de esta medianoche. Estamos hablando de los servicios de Cita, también Copsa y Casanova, que afecta sin duda a una cantidad importante de pasajeros del área metropolitana. ¿Por qué es el paro? Es en reclamo por el incumplimiento del convenio colectivo por parte del sector empresarial. Señalan que no se está cumpliendo con el pago, por ejemplo, del aguinaldo, del salario vacacional y también de lo que es el salario en algunos casos, porque se viola, como decíamos, el convenio colectivo y las licencias que no se están pagando son las correspondientes años, desde el 2019 hasta el 2020 inclusive, y que no hay avance, sostienen en la negociación. En ese sentido pudimos dialogar más temprano con Andrés Martínez, quien es el dirigente de Copsa, y nos planteaba cuáles son los principales reclamos ante esta medida sorpresiva. Las empresas, hasta el momento, tres de las cuatro empresas, Cita, Casanova y Copsa, no han cumplido ese convenio, han violado ese convenio de aumento de salario legal, y por eso hemos tenido reuniones, y hemos dado un plazo de 90 días para gestionar otros deudos, porque ellos no venían pagando los presentismos durante un año en ticket de alimentación, eso les generaba una quita de carga impositiva a las empresas, y a nosotros los trabajadores nos genera tener menos aguinaldo, menos salario vacacional, menos licencia, y menos aporte. Ese dinero quedaban en las arcas de las empresas. Se terminó ese convenio, las empresas incumplieron, nosotros le dimos 90 días más de convenio por esos ticket de alimentación, para saldar otras deudas que ya tienen, como son las licencias del 2020 y el 2021, y 2019, perdón, 2019-2020. En la empresa donde yo estoy, hay muchos trabajadores que tenemos dos licencias para gozar, y no las hemos cobrado, y las empresas dicen que no tienen los fondos, que el gobierno debería participar con algún fondo de auxilio para poder solucionar esos problemas. Bien, pero ¿qué dicen desde la empresa COPSA? El gerente general Javier Cardoso dijo que los trabajadores tienen razón en su reclamo, en esta medida que tomaron en esta jornada, señalan que el aumento salarial por parte del Poder Ejecutivo no se ha dado porque no han realizado la transferencia del salario correspondiente y tampoco se ha incrementado con el precio del boleto. Hubo un ajuste salarial para el sector suburbano a partir del 1 de junio y otro a partir del 1 de octubre, del cual el Poder Ejecutivo no proveyó de fondos a las empresas los recursos necesarios para hacer frente a esas obligaciones, ya sea por vía tarifaria o extratarifaria, y estamos a la espera de las negociaciones que está llevando adelante el Ministerio de Transporte con el de Economía para que nos podamos hacer de esos recursos para dar cumplimiento a las obligaciones. Esto debemos acotar que para todo el sector suburbano, no es solo un tema de COPSA, a la vista está que hoy paró la Federación de Obreros del Transporte. Ayer tuvimos contacto en una negociación cuatripartita con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, donde nos comunicaron las negociaciones que se estaban llevando adelante en Economía para obtener estos recursos y dar cumplimiento a las obligaciones asumidas. Gracias.